Bien, pues en estos vídeos vamos a ver cómo se utilizan las pruebas T y en particular pues vamos a estar utilizando la base de datos que hemos venido trabajando donde vienen un conjunto de estudiantes. En total aquí vamos a tener 30 estudiantes que tienen calificaciones en las materias de matemáticas, de español, de ciencias, etc. Entonces lo que vamos a hacer es ir a los menús primero recuerden que estos menús se encuentran en la parte superior en específico en análisis vamos a darle clic y después se nos despliegan varias opciones la que vamos a estar trabajando es esta que dice pruebas T y cuando le damos a pruebas T se nos despliegan varias opciones vamos a tener la primera que es prueba T para muestras independientes, la segunda que es prueba T para muestras relacionadas o pareadas y la tercera que es prueba T para una sola muestra. Entonces vamos a ver primero esta de prueba T para una sola muestra y de ahí vamos a ir yendo a las otras dos. Vamos a iniciar primero con T para una sola muestra, le doy clic y lo primero que se me despliega es la opción de meter justo para qué variable quiero hacer la hipótesis. Recuerden que esta prueba lo que nos dice es hipotetizamos nosotros el valor que adquiere una variable de tipo intervalado de razón y nosotros lo que hacemos es probar si tiene ese valor o el valor es distinto. Entonces yo aquí por ejemplo voy a poner que mi hipótesis 1 es que la media de las calificaciones de matemáticas es diferente de 7. Recuerden que las pruebas T utilizan la media como referencia, entonces aquí estoy poniendo que la media de matemáticas es diferente de 7. Voy a posar aquí la variable de matemáticas y antes de interpretar, ahorita todavía no interpretamos, no hemos especificado este dato donde decimos que la media es de 7, todavía no lo especificamos. Entonces hay que pasarnos a los apartados que se despliegan de manera automática abajo y si se dan cuenta lo primero que vamos a encontrar aquí del lado izquierdo es esto donde dice cuál es tu hipótesis. Tu hipótesis es, vamos a probar que sea diferente a un valor, que es nuestro caso, o que sea mayor o menor a un valor. Entonces como nosotros utilizamos el primero, pues en realidad lo dejamos ahí, es una hipótesis que es no direccional, es decir, puede ser mayor o menor, simplemente queremos ver que sea diferente a este valor promedio de 7 que estamos definiendo y lo que tenemos que hacer es donde dice test value, ahí tenemos que especificar ese valor. Entonces en lugar de 0 le vamos a poner un 7, damos clic en cualquier lugar de la pantalla para que se actualicen y si se dan cuenta lo primero que vemos o notamos aquí abajo es que está comparando contra un promedio hipotetizado de 7. Entonces aquí si se dan cuenta lo primero que se muestra es el valor en prueba, que tenemos un valor en prueba de 4.10. para este valor en prueba tienen 29 grados de libertad, ¿no? Que en este caso si tenemos 30 casos, recuerden que los grados de libertad aquí se calculan como el número de casos menos 1, entonces por eso es 29 grados de libertad. ¿Y cuál es la probabilidad asociada a tener este valor en prueba y estos grados de libertad? Pues la probabilidad es menor a la décima centésima, a la milésima, ¿vale? Entonces con esto nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Pues sí, hay diferencias, es diferente a este valor de 7 que estamos hipotetizando. Sin embargo, pues todavía ni sabemos o al menos tendríamos yo creo que ver cuál es el promedio que obtiene esta variable. Y para eso lo que vamos a encontrar es del lado derecho, aquí nosotros vamos a encontrar digamos en específico, por ejemplo, descriptivos y gráficos descriptivos, dos opciones que nos van a permitir conocer justo cuál fue el promedio que en realidad obtuvimos en esta muestra. Y aquí lo que nos muestra es, primero, si se dan cuenta tenemos una, nos pone aquí que la media que obtuvimos fue de 8.10, ¿no? Y de hecho, pues por eso nos sale que hay diferencias significativas. Si la media fue de 8.10, nos muestra la mediana, la desviación estándar y el error estándar de la media. Pero también nos muestra, si nos vamos más abajo en el gráfico, nos muestra, si se dan cuenta, la media y la mediana junto con su intervalo de confianza, con 95% de confianza. Entonces por eso, si nos damos cuenta, el 8 debe estar, el 7 está como por acá, ¿no? Si lo graficamos, creo. Entonces, pues el intervalo de confianza no toca el 7. Entonces es lógico justo que nos haya salido que hay diferencias significativas con respecto a ese valor hipotetizado. Otros menús también que tenemos por acá, que yo creo que es importante que revisemos. Vamos a poner estos que dicen revisión de algunos supuestos. Recuerden que la prueba T supone normalidad. Entonces aquí nos provee de la posibilidad de calcular una prueba que es la Shapiro-Wilk, que nos dice si se distribuye de manera normal. Y también de manera visual nos muestra un gráfico cuckoo plot, ¿no? Que nos permite ver si se distribuye más o menos normal. Aquí con la prueba de normalidad, si se dan cuenta, nos da un valor, la prueba arroja un valor W y la probabilidad asociada es de .007. Recuerden que aquí en las pruebas de normalidad, la hipótesis nula, ¿no? Es que el conjunto de datos X se distribuye como una normal, ¿no? Entonces, en este caso en particular, el tener una probabilidad de .007 nos diría que es diferente, ¿no? Entonces es diferente a la normal. Entonces aquí en teoría no podríamos utilizar la prueba T, ¿no? Porque no se distribuye como una normal. Tendríamos que utilizar otra. Y de hecho, ahorita les enseño, pero sí tenemos la versión no paramétrica de la prueba, ¿no? Aquí abajito se nos despliega también el cuckoo plot. Recuerden que lo que buscamos es que los puntitos estén lo más cercano posible a esta línea que estamos poniendo por acá. Como vemos aquí, pues hay varios puntitos que se salen de la línea, por lo cual es lógico que el test de normalidad nos haya salido significativo, es decir, que no se distribuye como una normal. Y recuerden aquí también, si nos vamos un poquito más del lado izquierdo, lo voy a poner por acá, aquí tenemos otras posibilidades también de cálculo de pruebas similares, ¿no? Tenemos aquí el primero que ya calculamos que es la prueba T, pero también tenemos aquí de la estadística bayesiana, podemos corregir con el factor de bayes, ¿no? No lo vamos a hacer ahorita porque son otros temas, pero también tenemos la versión no paramétrica de esta prueba, que es los rancos de Wilcoxon, ¿no? El ranking de Wilcoxon, los rangos de Wilcoxon. Entonces, si yo le doy clic a esta prueba, tendría yo la versión no paramétrica, ¿no? Vamos a darle clic. Y la versión no paramétrica, aquí si se dan cuenta, nos dice que tenemos un valor en prueba de 258, con una probabilidad de .002, ¿no? Si se dan cuenta, pues es consistente, tanto la versión paramétrica como la no paramétrica. El problema con la no paramétrica es que tenemos bastantes casos, entonces, en teoría no tendríamos que utilizarlo, pero el problema con la paramétrica, pues es que no se distribuyen de manera normal, ¿no? Pero aquí, si se dan cuenta, ambas versiones, tanto la paramétrica como la no paramétrica, nos dan un resultado similar. Entonces, yo la verdad aceptaría la hipótesis de trabajo y diría que hay diferencias significativas con respecto a este valor hipotetizado de 7.